¡Ésale! ¡Sale mi pulso de la terraza real! Sus amigos cardinales de Sinaloa, viejo A toda la gente del público general Gracias, saludos Corazón, no seas así Déjate de quien te enamoras Date cuenta que una vez más Con amor has perdido y le lloras Es que no te sabes medir Todo de ti lo entregas Y el amor que alivió tus heridas Al final te dejo una más Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Que no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Y es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Corazón, entiéndelo bien El amor no es como pensabas Hay quien saber ir por él Y que no das nada por nada En pasiones encontrarás Allá, allá, donde quiera existen Te llamando de tu experiencia Ten cuidado de no caer Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Corazón, no quiero verte llorar Porque tus penas son las mías también Y no soportaría una más Si te vuelves a enamorar Si te vuelves a enamorar Y es mejor que sea la última vez Para evitar la equivocación Corazón, ya sabes qué hacer Ale, bravo, bravo, bravo Oye Né, tá Né, tá